no pues aquí estamos aquí afuera pero mira vimos un músico aunque vamos a ver cuánto cuesta lo que trae un músico en este momento jefe cuánto lo que usted cuánto cuesta lo que usted carga puesto en momento por ejemplo cuando la cosa el saco usted no 200 250 el saco la camisa con la costó 50 más son 300 y el pantalón cuando dijimos 350 300 más el pantalón 360 360 más los zapatos 80 300 algo de 400 410 y el cinturón 4 como 450 y luego no sale no falta otro falta otro del bóxer entonces es personal jefe 450 le cuesta lo que está diciendo aquí el señor entonces como que es buena indumentaria pero queremos ahí por ejemplo no coincide a veces pues lo que uno viste piensa la gente que no cuesta pues entonces fue última hora dice el señor entonces lo que cuesta él como músico está gastando 450 dólares saludos amigos estamos